Hoy en horas de la mañana se vio un lamentable accidente de tránsito en la vía Puyo Xel, cerca al monumento de la balsa entre dos vehículos en medio de una pertinaz lluvia. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, de esto nos informa el comandante del cuerpo de bomberos, Patricio Flores. El EQ nos informó de una colisión de dos vehículos y que estaban personas atrapadas, movilizamos el equipo de tricación vehicular, llegados al punto topamos dos vehículos que se han impactado, el uno de frente y el otro lateralmente, fruto del cual hay cuatro personas que están siendo atendidas en el hospital Puyo, han sido trasladados por las ambulancias del Ministerio de Salud y no realizamos ninguna actividad de rescate vehicular porque estuvieron las personas ya afuera sin ningún problema. ¿Es bastante fuerte? Es bastante considerable, la camioneta ha sido virada, el chasis está doblado, entonces es un impacto bastante fuerte de velocidad. Sí, no ha habido víctimas mortales, al momento ya están procediendo a retirar los vehículos para habilitar el paso.